¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Gloria Carmona y en este episodio de Consabor a Gloria les voy a mostrar cómo preparar unos súper deliciosos y muy especiales brownies en una versión que aquí llaman Mississippi Mub, lo que se traduce en español como Lodo del Mississippi. Y estos riquísimos brownies son llamados así por la densidad y la consistencia que los caracteriza. Imagínense cómo es el área cerca de un río o de una zona lluviosa y caudalosa así como que todo pegajoso y lodoso pero si lo traducimos a un brownie se convierte en un manjar delicioso, chicloso y chocolatoso. Nada mejor para demostrar nuestro amor y nuestra amistad en este 14 de febrero porque el 14 de febrero grita ¡Chocolate! de principio a fin. Y además de cantidades industriales de chocolate, le vamos a agregar unos deliciosos malvaviscos que los van a hacer un poquito más pegajosos y ricos. ¡Vamos con los ingredientes! Y antes de empezar con los brownies voy a empezar a preparar mi betún de chocolate con leche condensada. Abajo les voy a dejar el enlace con la receta, pero para hacerlo menos espesito voy a agregar una lata de leche fresca. Es decir, voy a vaciar la leche condensada y ya que está vacía, con esa misma lata voy a tomar una medida de leche fresca. Y lo vamos a hacer exactamente igual, mezclando de vez en cuando. En este caso va a tomar un poquito más de tiempo porque le estamos agregando más líquido. Por eso es que empiezo a hacerlo antes de los brownies, para que cuando los brownies ya estén terminados mi betún de chocolate también esté listo. Para que no se me vayan a asustar ni se me vayan a desesperar si lo ven muy líquido. Con el tiempo y con el calor se va a arreglar. Ya tengo aquí preparando mi betún de chocolate con leche condensada. Y ya que tengo bien disuelta la cocoa y mezclé la leche condensada junto con los demás ingredientes, voy a agregar la lata de leche. Seguimos mezclando hasta que quede todo bien integrado. Y lo dejamos aquí a baño María hasta que quede espeso. Una taza de harina de todo uso. Y tengo por aquí también dos cucharaditas de polvos de hornear. Una cucharadita de sal. Dos tazas de azúcar. Yo tengo azúcar mascabado o azúcar moreno, pero pueden utilizar azúcar refinada si así lo prefieren. A mí me gusta el sabor que le da el azúcar mascabado y me ayuda como que a hacerlos más chiclositos. Seis huevos. Tres cuartos de taza de cocoa. Una cucharada de vainilla. Una taza de mantequilla, lo que equivale a dos barras o 16 cucharadas. 225 gramos de chocolate semi amargo. Una taza y media de nuez picada. Una taza de chispas de chocolate. También semi amargo de preferencia. Para resaltar un poquito más el sabor de las nueces, pueden tostarlas en el horno unos 5 minutos o 6 máximo. Pero no se pasen de ese tiempo porque si no se les pueden quemar. Pero también las pueden usar así al natural. Y dos bolsas de malvaviscos en miniatura, blancos o de colores. Y en esta ocasión voy a utilizar una charola grande porque quiero que me salgan muchos brownies. Pero necesitamos que la charola tenga profundidad. No vayan a hacerla en esas charolas que son muy muy planas. La pueden engrasar y enharinar o lo que yo voy a hacer es ponerle un poco de papel encerado para asegurarme que no se pegue absolutamente nada. Nada más que si lo alinean muy bien para que no tengan problemas cuando pongan la mezcla. Lo que hice yo fue hacerle unos pequeños dobleces aquí en las esquinas, en cada esquina para ajustar bien el papel encerado y moldearlo a la charola. Recalentamos el horno a 175 grados centígrados, lo que equivale a 350 grados Fahrenheit. Voy a poner a derretir a baño maría la mantequilla y el chocolate. Ya que la mantequilla y el chocolate se derriten por completo, agregamos la cocoa y la vamos a disolver muy bien. Cuando todo esté bien mezclado e integrado, apagamos el fuego y lo dejamos enfriar porque no queremos que esté muy caliente para el siguiente procedimiento. En un tazón voy a mezclar los huevos con el azúcar y la vainilla. Y esto hay que batirlo así a mano, no necesitan usar ni batidora eléctrica, ni siquiera de pedestal. De preferencia a mano, les queda mucho mejor. Lo único que queremos es integrar todo perfectamente, pero no es como que queremos esponjar la mezcla. Acuérdense que nuestros brownies tienen que quedar así como que chiclositos chocolatosos. Ya que mezclé esto muy bien y que el chocolate no está tan caliente, se lo vamos a poner y se lo vamos a mezclar. Ahora, vamos a cernir o a tamizar la harina junto con la sal y los polvos de hornear. Y se lo vamos a poner a nuestra mezcla de chocolate. Y nada más, vamos a mezclar suavemente, casi de forma envolvente. La mezcla la van a sentir espesa y muy pesada, pero eso está bien, es normal, por tanto chocolate no se vayan a preocupar. Y ya que mezclamos bien, le vamos a poner las nueces y las chispas de chocolate, pero les vamos a agregar un cuarto de taza de harina. Y eso es para que nos ayude a que queden bien mezclados, uniformemente repartidos en los brownies y que no se nos vayan al fondo. Y ya que los bañamos bien en la harina, los vamos a poner en la mezcla y ya nada más los integramos en forma envolvente. Estos brownies son chocolate y más chocolate, pero es como que una de las cosas que nos encanta el 14 de febrero, ¿no? Dar y recibir chocolates. Y ya nada más lo vamos a poner en nuestra charola o molde. Y ya que llené mi charola, me lo voy a llevar al horno que ya tengo precalentado por 10 minutos. Después de esos 10 minutos, lo sacamos del horno. Y le vamos a repartir encima los malvaviscos. Yo estoy utilizando dos bolsas, pero pueden utilizar más o menos, dependiendo de su gusto. Y los repartimos muy, muy bien para que quede bien, bien cubierta toda la charola. Esto lo tenemos que hacer rápido porque obviamente con el calor los malvaviscos empiezan a derretir. Y se nos empiezan a derretir en la mano. No queremos que se derritan en la mano, queremos que se derritan en el horno. Ya que terminamos de cubrir con los malvaviscos, lo regresamos al horno por 5 minutos más. Como estoy usando una charola extendida que no es muy profunda, voy a dejar los brownies nada más 10 minutos. Pero si ustedes están usando otro tipo de molde o refractario, como en los que hacemos los pasteles que son más profundos y más chicos, les van a salir menos brownies, pero les van a quedar más gruesos. En este tipo de moldes que son más profundos, lo tienen que dejar más tiempo. Unos 15 minutos o 18 minutos máximo. Lo sacan del horno, le ponen unos malvaviscos y lo regresan otros 5 minutitos. Es muy importante que no se excedan con el tiempo de horneado con esta receta de brownies, porque si no les pueden quedar muy resecos. E incluso como son en su mayoría chocolate, el chocolate se puede llegar a quemar si le damos mucho tiempo de cocción. Y miren qué hermosura, esto sucedió después de 5 minutos en el horno y aparte ya está perfecto, es lo que quiero que se derritan y que doren un poquito. Lo voy a dejar aquí a que se desinflen un poquito los malvaviscos para ponerle el betún de chocolate encima. Se lo pudiera poner así tal cual como está ahorita, pero sí me da un poquito de miedo que se me vaya a derramar, por eso prefiero esperarme un poquitito nada más. No sé si pueden notar que ya se desinflaron un poquitito, hasta se ve lo de las orillas como que más levantado, que es lo que quedó un poquito pegado al papel encerado. Y nada más, vamos a empezar a vertir nuestro ganache o betún de chocolate. Los malvaviscos obviamente están calientes, todavía está esto muy aguadito, pero no importa, se va a revolver y eso es lo que quiero. Lo que quiero es que se haga así pues como que una cosa así toda, ya saben, un cochinero de chocolate, pues en pocas palabras. Para que no se preocupen, no crean que esto tiene que ser así como que perfecto y simétrico y así como que arquitectónico, no. De ninguna manera, esto tiene que estar delicioso. Y el betún de hecho está caliente todavía, no está así como que muy muy caliente, pero no tiene mucho que lo apague. Entonces está caliente y por eso está un poquito más líquido, además de que le eché más líquido, ¿verdad? Más leche. Pero sí la temperatura alta, lo calientito, hace que esté más líquido, como que más fluido. Y ahora sí, lo vamos a dejar enfriar por completo, por lo menos una hora, una hora y media, para poderlo partir y poderlo servir. Miren, nada más, qué apetitoso se ve esto. El brownie queda así como que chiclosito, chocolatoso. Los malvaviscos están derretidos y se empiezan a caer sobre el brownie, así como que escurrirse. Y ni se diga el betún de chocolate que le pusimos como está más líquido. Bueno, se desparrama por todo el brownie, bueno, se me está haciendo agua a la boca y ahora sí, sin remordimientos, que no nos preocupe ni el grano ni la gordura. Ya tendremos tiempo para ponernos a dieta. A ver, probemos. Explota el sabor a chocolate en mi boca. Qué riquísimo está este brownie. Y no tengan miedo de que les va a quedar una cosa horrorosa y empalagosa. Acuérdense que estamos usando tanto cocoa que no tiene azúcar y chocolate semi amargo. Si usaran chocolate con leche, entonces sí les van a quedar un poquito más dulces. Y que el brownie no esté tan dulce ayuda muchísimo porque obviamente los malvaviscos son muy dulces. Y el betún de chocolate con leche condensada obviamente es dulcísimo, pero como le estamos agregando una lata más de leche, pues como que le rebaja un poquito el dulce. Entonces queda esto deliciosamente perfecto. Todo ese chocolate se disuelve riquísimo en la boca. Y es que los brownies quedan así como que cremositos, chiclositos. No crean que queda como un pastel. Y eso es por la cantidad de chocolate en barra que le ponemos. Y aparte las nueces le dan como que un sabor riquísimo. Y sentir así como que el crujiente por aquí y por allá entre lo cremosito del brownie. Ay, no saben qué delicia. Qué mejor manera de demostrar nuestra amistad y nuestro cariño que preparando unos brownies como estos a quien más queremos. Y como vieron no son nada difíciles de hacer. Así es que ahorita están a tiempo para correr, conseguir los ingredientes y ponerse a prepararlos. Y antes de ver quiénes son los inmortalizados de este episodio, quiero tomarme un momentito para mandarles un abrazo muy fuerte y todo mi cariño. A todos aquellos que han estado conmigo desde el principio y que además constantemente episodio tras episodio me están dejando sus comentarios, muestras de cariño, deseos de éxito y tantas palabras de aliento. En serio que reconfortan mi corazón cada vez que los leo. Gracias por todo. Jamás voy a poder retribuirles todo el cariño que me dan. Feliz 14 de febrero a todos. Saludos a Fab More. Y a mi casi paisana de Sinaloa, Daniela de la Rocha. Le mando un abrazo hasta Campeche que es donde ahora vive. Criselda Marín. Ya le tomé medidas a mi molde de rosca y ya te respondí ahí en los comentarios cuánto mide. Luvetlu183, muchísimas gracias por tus palabras y por tus buenos deseos. Me dice que les encantó el pastel de queso con zarzamoras y aparte que se le hizo súper fácil de hacer. Si cuando yo les digo que es fácil, es porque es fácil. Créanme, nada más tienen que intentarlo. Saludos. Karina Salcedo C, también te mando muchísimas bendiciones. Gracias por tus palabras. Ella me comenta que le gustan las recetas que les traigo, pero sobre todo le gustan que porque ya he preparado varias y que sí le quedan, que gracias por traerles recetas que sí salen. Saludos a Ricardo Alvarado y a Raúl Gamer o Raúl Gamer. Megaes está, cuando digo que tenemos que hidratar la grenetina en agua fría, me refiero a agua a temperatura ambiente o tal cual así como sale de la llave. No tiene que estar muy fría, así como que helada o ponerle hielo o meterla al refrigerador. Nada más que no esté tibia. MGM, que es de Uruguay pero vive en México, me comenta que para ellos el dulce de leche es algo muy común. Yo casi podría decir que ustedes lo inventaron. Saludos. Saludos a Leonardo Pérez, ya te puse el enlace con la receta de la salsa de tomate casera. Espero que te animes a prepararla. De todo corazón espero que les haya gustado mucho esta receta y que tengan un 14 de febrero lleno de cariño. Por favor suscríbanse a mi canal, es muy fácil y además es gratis. Nada más tienen que darle click al letrero rojo de abajo que dice suscribirse para que no se pierdan ni uno solo de mis episodios. Sigan con Sabor a Gloria en Facebook e Instagram y por favor síganme dejando todos sus comentarios, dudas, preguntas, sugerencias, complacencias aquí abajo en la caja de comentarios. Me encanta oír de ustedes porque ya saben que este canal es de ustedes y para ustedes. No se les olvide que la lista completa y detallada de los ingredientes la encuentran aquí abajo en la caja de descripción. Nos vemos en el próximo episodio con otra receta con Sabor a Gloria.